I saw some people crying, I saw the children's mind Bueno, pues ahora estamos en vivo transmitiendo con nuestro compañero Jairo que nos hace el favor de visitarnos esta noche con algunas dificultades porque desafortunadamente hoy no está Marisa con nosotros al ratito va a llegar, siempre hay pequeños obstáculos cuando queremos hacer este tipo de labor, de difusión pero como también el maestro decía, no hay que hacer por vencidos, hay que luchar y seguir adelante en esta difusión maravillosa que es la Gnosis y en esta ocasión recordándonos pues el 6 de marzo, natalicio del venerable Maestro Samael pues nos ha querido acompañar el hermano Jairo quien tuvo la gran dicha y oportunidad de compartir con el maestro de forma directa sus enseñanzas y otras prácticas internas y le hemos pedido que nos haga el favor el día de hoy de, pues bueno, tener alguna fequina compartir aquello que él vivió y lo más importante que es la enseñanza entonces muchas gracias Jairo, lo dejo ahora sí con la audiencia física y vamos a decir, y la audiencia también física pero a través del internet en diferentes, hay de Estados Unidos, hay de Colombia, Argentina, México que en estos momentos están conectados aquí para escuchar sus palabras muchas gracias gracias buenas noches amigos televidentes hablar de una persona como la de Samael Aumbeor es demasiado difícil y complicado porque no se habla de un hombre común y corriente hablar de un logos es muy difícil sobre todo cuando no se tiene directamente esa experiencia que brinda el trabajo interior sin embargo por recurrencia o por misericordia de las divinidades nos tocó andar cerca del maestro Samael y estar prácticamente dos años bajo su directa dirección bajo su encargo y como soldados que hemos seguido al pie del cañón estar bajo sus órdenes Samael Aumbeor es una figura desconcertante no es un hombre común y corriente es un ser que conjuga humanamente tres virtudes la tolerancia el amor y la fuerza tolerante veía pasar nuestros errores y esperaba pacientemente que hiciéramos lo posible para ir rectificando para ir tomando nota para ir como dicen los chavos hoy agarrando la onda y empezar entonces a rectificar aquellas fallas aquellos errores que teníamos en la difusión de la Gnosis ese grupo de Quijotes que empezamos esa labor en 1976 éramos 42 gentes 4 más 2 da la carta número 6 el enamorado la indecisión sin embargo esa indecisión de la mano de Samael Aumbeor se convirtió en una realidad que fue contraria a lo que la carta marcaba hubo una decisión y era llevar el mensaje gnóstico de Ensenada a Mérida y de Costa a Costa decía el maestro que había que llevar el verbo de oro de Marte para incendiar con él la sabiduría que el mundo necesitaba y estaba esperando que verdad Samael inició esa tarea por sí por sí solo cuando llegamos gentes de fuera en las cuales él depositó no sólo su confianza sino su amor encontramos en él a un capitán confiable vigoroso sabio e indulgente como decía minimizó nuestros errores y empezó a templar nuestra voluntad con esa mirada amorosa que tenía una dosis de cariño pero también mucho de su fuerza cuando hablaba siempre enseñaba aún en el trato informal estaba dando una cátedra a la conciencia siempre hablaba buscando como él decía darnos la lección del equilibrio ir siempre buscando el medio de las cosas no fanatizarse y no ser apáticos encargaba hay que llevar el mensaje de tal manera que llegue a las personas como un bálsamo como un choque consciente que despierte en ellos esa particularidad sensación o particular perdón sensación de amparo pero también de búsqueda interior y en esa búsqueda del ser fuimos muchos sembrando una semilla que hoy vemos multiplicada por todo el mundo porque la voz de Samael se escucha en 42 países último de ellos Mongolia ahí también hay Gnosis y desde la sede patriarcal en México se está irradiando el mensaje de Samael el mensaje de Acuario el mensaje de Marte que lleva con la fuerza del logo Samael el 17 ese mensaje de cambio interior para que se haga primero una revolución interior y luego se cambie al mundo no es vano decía Samael que hay que entregar el mensaje de una manera tal que no pase desapercibido esta noche al recordarlo pienso que su grandeza sigue pasando el tiempo el espacio y va a seguir penetrando nuestros corazones ahora más que nunca sentimos la fuerza de Samael ahora más que nunca a 35 años de distancia esa imagen se agranda y se hace impredeciblemente presente siempre ahora y en el futuro como lo ha sido en el pasado ese mensaje de Samael está presente no solo en nuestro pensamiento sino como decía él también en nuestro corazón y encargaba una cosa especial decía hay que poner mente y corazón en una vibrante armonía para que lleve ese mensaje a la conciencia de la gente hay que despertar a los hermanos de ese sueño de opio que trae la edad de hierro hay que romper con el fuego interior ese frío que se siente en el alma hay que inflamar el corazón para que él opere en el cambio de la mente y se sienta una disposición interior para poder acogerse a ese cambio cuánta verdad tenía Samael fue un visionario pero no solamente prospectó la enseñanza de una doctrina sino que empezó a darla fue en su carro llamado por él mismo el patas de hule de ciudad en ciudad por el norte del país porque decía si hubo un momento en que en México se inició la revolución aunque fue en un comienzo de aguardiente también esa revolución pero ahora de la conciencia tiene que iniciarse por el norte y después de estar aquí unos años con él fuimos a Chihuahua y a Sonora y de allí se inició con muchas gentes más ese cambio ideológico ese cambio interior ese cambio de pensamiento que compara que equipara y que trae un balance en el cual está el intelecto pero también está el sentimiento a la mente decía el maestro hay que sumarle el amor a la mente hay que sumarle también el sentimiento que nos da lo intuitivo nada más no es el conocimiento basado en la mente y en los ojos de la carne hay que ir con los ojos del corazón para desentrañar ese mensaje que está escrito y que va interlineado en los libros que Samael ha entregado 64 obras que han traído un cambio ideológico en muchos millones de personas yo entre ellos tuve la fortuna de evidenciar su doctrina y llevarla y he hecho durante 35 años esa tarea la he hecho en compañía de una mujer que ha estado conmigo siempre como decía el maestro al pie del cañón y ahora que hablo de esa mujer recuerdo a esa diminuta mujer a Litelantes su esposa sacerdotisa que siempre estaba a su lado marcando la diferencia trayendo la fortaleza y el amor consciente que Samael ocupaba como decía ella estoy a la izquierda porque es el lado del corazón del iniciado estoy cuidando porque esa es mi labor como esposa sacerdotisa y estuvo con él hasta el último instante de su vida física porque no hay que olvidar Samael físicamente no está su cuerpo físico ya no nos acompaña pero como decía él este carcamán de cuerpo físico que ya no me sirve debe ser cambiado y si su cuerpo ahora ya es solar ya ahora es un Cristo ya tiene ese Cristo de Acuario una fuerza inverosímil que está sustentando esta doctrina salvadora que hemos conocido muchos somos muy afortunados los que hemos logrado llegar hasta los pies del maestro lo importante es no levantarse para emprender el camino equivocado sino esperar a que el maestro dicte la cátedra bien sea a través de los instructores de los misioneros de las gentes que han conocido su doctrina que han conocido su mensaje salvador o también ya vivenciándolo directamente a través de las prácticas que nos van a llevar a que en otros planos él pueda darnos esa enseñanza recuerdo que una vez nos dijo hermanos es urgente y necesario que a partir de ahora nos apliquemos para salir en ginas y en astral porque maestro preguntó alguien y dijo porque muy pronto va a ser la única manera en que vamos a poder estar juntos y no erró su predicción hacia allá estamos acercándonos a pasos agigantados hoy con el tiempo la figura de Samael sigue presente y más grande y con más fuerza con más poder ese logos marciano con su enseñanza con su poder de traernos la síntesis que sacia intelectivamente la sed de conocimiento pero que también llena la aspiración emocional interior ha hecho que esa revolución empiece a dar fruto en muchos de ustedes que me están oyendo en esta noche afortunados los que han asistido a esta enseñanza y los que no a ellos los invito para que ustedes presto pronto porque no sabemos si podremos vivir mañana pasado porque el futuro no es nuestro el futuro pertenece a otras esferas se nos ha dicho siempre que hay una rayita que al final de esa rayita desencarnamos antes de que eso pase decía el maestro hay que acudir a la voz del corazón el maestro está presente nada más necesitamos un poco de buena voluntad e ir a aquellos centros gnósticos en donde gentes de buena voluntad entregan ese mensaje Samaeliano para brindar el conocimiento y regar en cada corazón esa semilla de conocimiento intuitivo esa semilla de amor consciente que Samael nos ha entregado con tanta sapiencia no olvidar tampoco que esa mujer chica en tamaño físico pero con un corazón de oro estuvo y ha estado siempre brindándonos al maestro la fortaleza y a nosotros su amor porque también tenía ese amor consciente nos entregaba con una caricia con una sonrisa con una invitación a unos frijoles cuando no teníamos que comer y saciaba nuestro hambre física y además de ello su compañía hacía posible que nos dictara una cátedra a nuestra conciencia hoy su hija de él y de ella del maestro Samael y la maestra de Telantes se encuentra al frente de esta obra carga muy pesada que valientemente ha llevado a cabo y es que cuando se conoce una doctrina que te da la llave que te va a abrir esferas que ni siquiera piensas que existen vale la pena afrontar el reto yo les diría a ustedes esta noche juéguensela con Samael juéguensela con la Gnosis van a ver que tal vez en el momento en que ustedes se decidan a estas enseñanzas lo tomen intelectivamente pero como decía el maestro ese intelecto hay que dejarlo poco a poco a un lado yo tuve la fortuna de que me dijera tienes que hacer esto dejar ese intelecto que traes quitarte esa carga pesada y ponerle corazón a tu labor tomé ese consejo y desde entonces he dado en mi vida un vuelco maravilloso he encontrado que mi vida no era inútil como yo pensé que había sido mi existencia no encontré en mi profesión la llave que me diera la solución a mi inquietud interior busqué por mucho tiempo hasta que coincidencialmente causalmente como él decía encontré en la Gnosis la fuente de sabiduría interior y de sabiduría exterior lo importante es equilibrar la parte exterior y la parte interior hemos sido bombardeados por muchos años de propaganda de conceptos de fantasías porque malla la ilusión nos ha llevado lampareados y se vale la expresión a través del tiempo es hora entonces de dar vuelta y enclavarnos la mirada en nuestro corazón y mirar a nuestra solución interior nuestro problema es interior nuestra solución igualmente está ahí en el interior hay que buscar al padre que está en secreto a ese padre que está en el templo corazón y a esa madre divina kundalini a esa tonansi a esa madrecita interior que nunca hemos buscado porque nos hemos conformado con nuestro padre y nuestra madre exterior pero así como lo de afuera está lo de adentro es igual así como es afuera es adentro entonces también tenemos esos padres espirituales a ellos Samael Litelante los maestros los instructores nos han abierto un canal de penetración y de encuentro vayamos en su búsqueda tengamos ese rendezvous ese hallazgo ese abrazo amoroso que ellos nos dan para empezar entonces a conocer aquello que hasta ahora no hemos enterado no hemos enterado de ello porque nunca nos ha preocupado ese concepto interior vamos a buscar adentro nuestra verdad la verdad no está afuera está adentro de nosotros se llama ser interior hay que buscar a ese ser hay que ir en pos del ser de una manera radical y constante hay que tener continuidad de propósitos porque es ahí según Samael nuestra principal dificultad no tenemos continuidad hay algunas preguntas preguntan que si la esposa del maestro Samael ya tenía conciencia despierta si la maestra alitel antes una vez nos platicaba el maestro que porque alguien le dijo el carácter de la maestra era fuerte y entonces le preguntó maestro este porque la maestra le llama a usted le dice que hay que estar acá allá entonces a la persona que le preguntó le dice hermano mire muy simple la maestra delitel antes me dice que hay que estar aquí allá porque mi centro de gravedad está en el mundo causal y supongamos que no tenga centro de gravedad en el mundo causal ella es mi ancla aquí en el mundo de la tercera dimensión y además de eso yo tengo que obedecerla porque ella fue la que me levantó como maestra entonces si bien después Samael sobrepasó momentáneamente a elitel antes elitel antes primero tuvo conciencia y muy fuerte porque en sus libros el maestro nos habla de como la maestra elitel antes le decía que se había dado cuenta de lo que había pasado la noche anterior había recibido al maestro iniciaciones y él como su bodhisattro todavía no se había enterado de que había pasado y le decía cuénteme qué pasó no investigue por usted mismo le he contestado a la maestra si la maestra era un ser consciente hay alguna pregunta no ok continuamos entonces viendo ese equilibrio entre la fuerza la ley porque la maestra delitel antes es maestro de la ley encontramos que en ese equilibrio entre estas dos personas se habría un continente de sabiduría interior y exterior fabuloso uno con su sabiduría exterior que motivó por ejemplo que el catedrático le preguntaran maestro a usted quien le dio el título de maestro maestro simplemente respondió a una de esas preguntas lo otorgó el círculo consciente de la humanidad solar que trabaja sobre los centros superiores del ser quien le preguntó quedó desconcertado esperaba que el maestro le dijera fui a tal universidad hice una maestría fui a tal lugar hice un diplomado y el maestro simplemente cuando le dijo eso círculo consciente de la humanidad solar que trabaja sobre los centros superiores del ser no es otra cosa más que la logia blanca entonces la persona cuando recibió esa respuesta quedó desconcertado era tan simple la respuesta que una persona tan sabia como Samael que no tenía físicamente un capital económico grande tenía interiormente una fortuna que dilapidaba y derramaba y entregaba a manos llenas sin medirse porque siempre fue un hombre que dio y dio y dio hasta la última gota dio hasta su último hálito de vida por todos nosotros porque fue un cristificado no hay que olvidarlo y aquellos que dicen o ponen en tela de juicio lo pondrán intelectualmente porque interiormente no puede caber duda sobre que Samael si es un cristificado nada más que esperamos ver a Samael como lo conocimos físicamente y ya no es el mismo ya es otro ya es un Cristo es un resucitado es alguien que ya levantó todos sus cuerpos de fuego y de luz alguien que ya pudo transponer la tercera montaña para adentrarse en el absoluto nada más que él está esperando para venir junto con otros maestros maestro Jesús y otros maestros más a ver que esa semilla que él sembró que fruto ha dado en nosotros está la responsabilidad de que esa semilla que él sembró fructifique que no se seque porque no hay con qué regarla no hay voluntad y sobre todo sexualmente no se ha conducido esa agua caótica esas aguas de vida que si dan vida a otros cuánta vida nos pueden hacer a nosotros a través de la transmutación sexual pregunta ¿cómo se logra equilibrar lo externo con lo interno y sin llegar al extremo? sí es muy importante esta pregunta decía el maestro Samael que hay que buscar siempre el punto medio porque desgraciadamente siempre estamos atrapados por la ley del péndulo y la ley del péndulo nos convierte o en fanáticos o en gente apática por completo a conceptos o a cuestiones espirituales hay que estar entonces equilibrando mente y corazón buscando con los ojos de la carne con los ojos de la inclusión y el amor interior buscando a ese ser de una manera que no sea de carne y hueso porque el ser no tiene forma el ser está en nosotros adopta interiormente nuestro cuerpo físico y acepta esa cárcel del alma que decía Sócrates para estar habitando dentro de nosotros para que le hallemos a través de un punto de equilibrio que mezcle misericordia y rigor a través de esos dos platillos de la ley del karma de causa y efecto simplemente haciendo eso equilibrandolo vamos a encontrar el punto medio contestar esta pregunta vamos a continuar dando un poco más de dijéramos de no de pistas sino de detalles sobre lo que conocimos de Samael Samael nos tocó ver afortunadamente en el año de 1977 el 7 de septiembre en la delegación Cuauhtémoc le fue entregado el premio Nahuatl Olin por parte del gobierno federal fue comisionado para hacer la entrega el candidato del partido revolucionario institucional a Baja California para la gobernatura del estado entonces cuando se entregó habló muy bonito el oferente del acto el candidato del PRI y en la respuesta del maestro Samael sacó una pieza oratoria hablando del principio de que sacó que hizo llegar hasta las lágrimas a quienes estábamos presentes fueron 20 minutos de una robación completa terminaron todos y todas ovacionándolo de pie con las lágrimas en los ojos con una emoción superior que a todos nos sacó de balance y el motivo que en parte era político nos contaba después un reportero de el el boletín cultural o suplemento cultural del Excelsior estaba ya hecho el encabezado decía el licenciado fulano de tal entrega premio en agua doling al doctor Samael Aumbeo después de eso pusieron el doctor Samael Aumbeo recibe en agua doling del licenciado fulano de tal un hombre que no tenía dinero físico un hombre que él mismo se autocalificaba como limosnero con smoking fue capaz de hacer eso únicamente un auto evolucionado un maestro ya con autoconocimiento interior profundo puede lograr un cambio de esta magnitud porque no está solo no es el hombre que vemos físicamente es la esencia interior ese es el profundo como decía él este que está aquí adentro el quinto de los siete ese es el que se encargó de entregar este conocimiento como fallarle ahora aún después del tiempo entonces nuestro reto es llegar con él llegar hasta él llegar por él porque buscando al ser encontramos al maestro y buscando al maestro llegamos hasta el ser esa es la tarea primordial y única en estos tiempos del Kali Yuga donde ahora como decía el maestro Samael todos los conceptos están simplemente calificados por lo que son materialmente pero aquello que no ven los ojos de la carne para nosotros sin importancia hagámonos esa pregunta y ojalá no hayamos perdido mucho tiempo una pregunta un poco delicada podríamos decir pero con respeto la verdad de la unión del maestro Samael hubieron hijos y si los hubo siguieron los pasos de la Gnosis ¿qué nos dejaron que nos dejaron sus enseñanzas y luego ¿qué dicha de esta persona vivir al lado de la mano de la mano maestro sus hijos son gnósticos y le contestó el maestro ¿tienen que serlo? maestro es que se supone se supone pero yo no puedo coartar la libertad de mis hijos ellos tienen el libro albedrío si quieren pueden ser gnósticos si quieren no lo son únicamente uno una la doctora hipatía es gnóstica los demás seguramente no se vayan a ofender en la verdad no son gnósticos han vivido algunos de la Gnosis pero no son gnósticos yo no he visto en cuestiones de mucho tiempo de treinta y tantos años de estar impartiendo la enseñanza con el maestro después de de él no he visto nada más sino a la doctora hipatía y a su esposo en la Gnosis como gnósticos los demás podrán vivir de ella traficar con ella pero gnósticos no son gnóstico es como decía el maestro un honor que cuesta ok no tienen alguna pregunta bueno entonces me van a tener que seguir aguantando otro ratito queremos hacer énfasis en que la dimensión del maestro Samael fue de tal magnitud que tal vez como una anécdota le digan a ustedes que en un evento que se organizó aquí en Guadalajara en el año de mil novecientos setenta y seis del veintisiete de octubre al cinco de noviembre se verificó el primer congreso gnóstico internacional y quien creen ustedes que fue por petición propia el invitado de honor Mario Moreno Reyes Cantimblas él dijo hoy me siento muy afortunado de compartir con mi amigo el maestro Samael aún veor el conocimiento de la noche el maestro Samael y Mario Moreno Reyes llevan una amistad de años eran gente que se encontraron porque vivían en colonias cercanas en el DF Prado Churubusco y Jardín de Churubusco entonces salían a caminar y muchas veces como hacemos amigos en los gimnasios en los super las damas así estos se encontraban no casualmente y empezaron a platicar se sentaban caminaban intercambiaban y una vez después de varios años de conocerse le dicen maestro Mario me aceptaría usted una invitación y le dicen maestro ¿a dónde? a Guadalajara ¿para qué? para que me acompañe a la inauguración del primer congreso gnóstico internacional en el hotel Guadalajara Mario hoy Hotel Carlton si maestro estaré con usted y aquí estuvo y dio una conferencia de prensa y habló del significado de la Gnosis y dijo es afortunado que todavía exista gente como el maestro Samael que esté preocupándose por la espiritualidad de un pueblo de un pueblo que tiene ideas grandes porque no olvidemos que México ha sido causa y efecto de civilizaciones como Maya Tolteca Azteca Zapoteca Tarahumara que son restos que vienen de la Atlántida civilizaciones que decía el maestro Samael hicieron posible como testimonio dejar unas pirámides anteriores a las de Egipto mismo lo que pasa es que siempre hemos hablado de estas civilizaciones como los inditos que nos antecedieron pero esos inditos han hecho que la cultura iberoamericana o mesoamericana mejor lleve como estandarte su mensaje a muchos puntos del universo si no lo pueden decir la biblioteca vaticana que tiene muchos códices Austria en donde está incluso hasta el penacho de Moctezuma España Alemania y muchas otras partes más hasta en Egipto hay recuerdos llevados de México esotéricamente hablando en donde volveremos a encontrar una tradición como la de caballero águila o caballero tigre eran iniciados que eran formados en una función espiritual por los tatuanis para que desarrollaran dentro de su interior una voluntad guerrera que les permitiera llevar la exaltación de su raza a otros lugares de la tierra así Samael que aunque no nació físicamente en México puesto que fue hombre del universo y lo sigue siendo así como Mahatma Gandhi así como el Buda que nació en la India pero en Tíbet hizo y afincó su testimonio Samael que es un hombre universal porque su testimonio si lo fue y su conocimiento sigue siendo objetivo y no subjetivo incendió y sigue incendiando con sus obras con sus testimonios videos y orales a través de los chidís y dividís ahora con la modernidad se ha permitido llegar a través de la técnica un mensaje más puro mejor más limpio vamos ahora gracias a la técnica ustedes tienen acceso a aquello que antes nosotros llevamos con una grabadorcita portátil como decía el maestro pongan sus animalitos para poder empezar a dictar la conferencia y los animalitos nos trajeron esa voz que hoy ustedes escuchan yo inclusive tenía el encargo de tener un animalito anexo para otro misionero que ya desencarnó pero que él siempre decía por favor conécteme también mi animalito junto al maestro y si a través de estos animalitos el maestro siempre antes de iniciar sus cátedras decían ya instalaron los aparatos si maestro entonces empezamos precisamente ahorita que hacen esta pregunta nos acordamos de algo que dijo el maestro alguien le preguntó bueno cantinflas que hace aquí dijo no no vino cantinflas vino mario moreno reyes pero usted me pregunta por él y yo le digo mario moreno reyes o cantinflas es un bodhisato ha caído y que mensaje tenían las películas de cantinflas la superación de un hombre del pueblo de un hombre ignorante que se abría paso como decía el maestro a través de un sentido común que era según él el menos común de los sentidos y lo sigue siendo a través pues de ese criterio tal vez campechano simple pero sabio y profundo mario moreno nos entregó mensajes gnósticos porque decía el maestro que hay mejor renósticos afuera que adentro lo importante ahora es que superemos los de adentro a los de afuera se puede seguir bueno espero que alcanzarlos con mi plática Samael es una figura que trasciende pues el tiempo y el espacio ha entregado a través de sus obras un mensaje de revolución de la consciencia él habla de un cambio interior y dice si hacemos ese cambio interior sumando cada una de nuestras voluntades podemos encontrar la formación de una masa consciente que mueva todo un aparato social que verdaderamente traiga un cambio para el mundo si cambiamos nosotros o unos cuantos estaremos tal vez realizando una batalla pírrica llevaremos el mensaje del cambio a unos cuantos pero el mensaje de Samael lleva como meta inflamar al mundo con su sabiduría llevar el conocimiento a aquellos que aún como decía él no conocen o desconocen que desconocen él los llamaba a esos ignorantes ilustrados no saben que no saben y lo que es peor desconocen que no saben y se ufanan de ellos por eso los tres puntos de la revolución de la conciencia que plantó Samael como meta del conocimiento gnóstico gira dentro de tres factores número uno muerte interior segundo nacimiento interior y tercero sacrificio por la humanidad que es la muerte interior la muerte interior decía el maestro es el cambio la transmutación de conceptos preconceptos y figuraciones de tipo ideológico que estén fincadas en aquellas cosas que hemos llamado defectos agregados psicológicos según los tibetanos yoes según la psicología moderna y según algunas religiones pecados capitales cuando acabamos uno de esos agregados yoes o pecados capitales viene su contrario la virtud si matamos el orgullo viene la humildad si matamos la ira viene la templanza si matamos la ignorancia viene la sabiduría interior entonces el primer reto es cambiar interiormente porque si no cambiamos interiormente que estamos haciendo en estos estudios estamos simplemente perdiendo el tiempo como decía él seguimos siendo los mismos con las mismas y en las mismas decía una vez en el DF llevo 30 años picando piedra y no he levantado una sola de ellas no he podido esculpir todavía la estatua de un hombre cuánta razón tenía y lo peor es que sigue sucediendo el mismo fenómeno nada más ha habido uno de los discípulos del maestro que se ha autorrealizado hay algunos más en camino de serlo pero claro como decía el maestro ellos como iniciados no divulgan nada porque el que es verdadero maestro no lo está pregonando a los cuatro vientos él sabe que tiene que hablar cuando se debe hablar y callar cuando se debe hablar a callar nosotros hacemos lo contrario violamos el secreto miren para no ir muy lejos estando en la Gnosis hicimos una vez un experimento basado en el budismo Zen gente de segunda cámara nos reunimos durante tres días todo me echó perfectamente ejercicios interiorizaciones mantras diferentes expresiones de tipo budista Zen nada más hubo un obstáculo que no pudo ser vencido la palabra se exigía un silencio profundo durante los tres días hubo gentes que se encerraron en baños en clostes para poder platicar si eso lo hacemos teniendo ya conocimientos interiores que vamos a hacer para fincar dentro de nosotros la sabiduría de la que lo daba Samael él decía cuando alguien le preguntó maestro que se ocupa para ser misionero y le dijo hermano para ser misionero se ocupa ser hombre de hogar hombre de familia maestro pero hombre de hogareño y hombre de familia si no le das a tu familia la enseñanza prácticamente que le vas a dar a la gente de fuera así era Samael simple deductivo y misericordia porque nos tenía enfrentados a la realidad no somos nada como se dice vulgarmente no tenemos una consistencia interior fincada en una experiencia que él si tenía ya caladrada él decía hay que vivenciar que por tus palabras no abre tu conocimiento sino que por tus obras abre la doctrina tienes que encarnar la Gnosis en ti no ser un merorico un lor guasteco que está diciendo esto y aquello que demuestres con tu vida que si eres gnóstico porque si lo dices y nada más lo aparenta alguna vez esa máscara va a caer y te van a descubrir si pregunta si el maestro Samael es el quinto arcángel que representa a nivel conciencia ah perdón si el maestro Samael es el quinto arcángel que representan a nivel conciencia seres son personas gnósticas son gnósticos tal vez no hayan tenido algunos de ellos un grado de evolución espiritual tan profundo no olvidemos que para el conocimiento gnóstico interior hay cuatro caminos el camino del faquir el camino del monje el camino del yogui y el camino oculto el camino que dice el maestro al hombre astuto a descubrirse a sí mismo Francisco de Asís fue gnóstico Teresa de Calcuta lo fue trató de morir ficou en la pobreza y en la desigualdad atacándola con el ejemplo y con la acción fue el punto medular de su obra se entregó como misionera para calmar no solo el hambre físico sino para entregar una cantidad espiritual diaria a esos enfermos que nadie a los cuales nadie tomaba en cuenta en Calcuta después su semilla siguió por el universo no olvidemos la sencillez de un Francisco de Asís y así era Samael era simple cuando alguien en el congreso gnóstico le dijo maestro queremos darle a usted una iguala mensual hemos acordado a los hermanos de buena voluntad darle nueve mil dólares mensuales maestro guardó silencio eso fue el segundo día del congreso al final en la clausura dice a los hermanos que quieren sostener a este que nada vale pero que el que está adentro que es quien si tiene importancia yo les contesto esto prefiero seguir siendo un limosnero con smoking él no quería el dinero en el dinero no está afincada la abundancia de una persona la riqueza es de otro modo la riqueza tiene que ser material pero también espiritual él nos dijo una vez el que busca al padre debe tener donde dormir donde comer y donde enseñar lo demás viene por añadidura y se refería que decía hay que tener aunque sea un buen carrito para llevar el mensaje de la noche así era decir pues Amaya era un limosnero con smoking al cual le sobraba el dinero espiritual y nunca le faltó porque la ley así lo lo prescribe y lo hemos muchos sin merecerlo vivenciado nunca un instructor un misionero que lleve el conocimiento gnóstico se ha muerto de hambre siempre ha habido un techo un pan no solo físico sino espiritual para saciar su hambre porque también el alma ocupa alimento también nuestro ser quiere comer de ese pan vivo que es el conocimiento interior y en ello insistía mucho Samay ¿no hay más preguntas? Dicen como dice la Biblia el que dice yo reconozco y no guarda sus mandamientos él tal es mentiroso y la verdad no está en él pero el que guarda su palabra es en este verdaderamente amor de Dios sí pero no hay que olvidar que el amor es amor consciente no es amor que disculpe los errores no es amor que apapacha los aciertos pero también critica los errores porque si buscamos un equilibrio tenemos que ser hombres del medio no podemos ni ser apáticos ni fanáticos tenemos que buscar ese justo medio en el cual se finca en la justicia en la figura que la justicia tiene como expresión de arte es una mujer con una espada y en la espada está una balanza y esa balanza está equilibrada esa balanza pues nos dice que corresponde ese equilibrio a una cantidad de causa igual a una cantidad de efectos si nosotros hacemos cosas que llamamos buenas se espera que nos vaya bien pero acuérdense que hay una cosa muy importante no todo lo bueno es totalmente bueno siempre tiene algo de malo y todo lo malo tiene algo de bueno busquemos pues el justo medio para no fascinarnos e irnos hacia el fanatismo o hacia la frialdad total que no sea la conciencia nada más un sueño de opio un sueño guajiro sino un criterio basado en el conocimiento interior no hay preguntas ok finalizamos no tiempo no tiempo si hay preguntas si ya estaría bien vamos a voy a pasar acá bueno bueno entonces muchas gracias Jairo por su desertación habían hermanos de Colombia Argentina México paisanos de Colombia si y la verdad es siempre un enriquecimiento escuchar aquellos que tuvieron la dicha y la fortuna de estar cerca del maestro desafortunadamente hoy en día corren muchas voces e incluso hasta mentiras sobre lo que fue la vida del maestro y luego se dice es que esto lo decía el maestro y nos hemos dado cuenta que no es así entonces por eso para nosotros es muy valioso encontrar personas como ustedes que han estado cerca que nos siguen transmitiendo ese mismo calor esa fuerza yo estoy seguro que aquí está el maestro Samael presente porque donde se menciona a este venerable es algo que si pudiera traspasar y yo creo que traspasa a los corazones que nos están viendo y los presentes así es para que este mensaje no muera y como usted decía Jairo si el maestro después de 30 años no encontraba a un hombre que todavía se había realizado ojalá podamos ser esa esperanza sin ánimos de sentirnos más al contrario siendo nada podamos luchar hermano juntos hombro con hombro sin banderas sin distinciones todos somos hermanos no importa en donde estemos como siempre hemos dicho creo que si el trabajo nos une no va a importar en donde nos encontremos yo creo que el corazón es lo más valioso si como decía ahorita el equilíbrio se encuentra buscando al maestro encontramos al ser y encontrando al ser en la búsqueda hallamos al maestro pues muchísimas gracias también ya llegó aquí Marisa con pequeñas dificultades el día de hoy pero por favor aquí vente corazón pase pase Marisa pasele pasele buenas noches uy no pues quiero decir nada estoy muy emocionada aquí y dar las gracias nuestra gratitud a todos los misioneros que abrieron el camino para que pudiera darse también y bueno pues nada más lo único que me queda es el agradecimiento a la enseñanza al maestro Samael a todos los grandes seres él es la estrella a los profesores también misioneros que han hecho su labor durante tantos años y han permitido que se mantenga y bueno solo en mi corazón siento aquellas palabras de los templarios nada para nosotros señor nada para nosotros todo para la gloria de tu nombre gracias buenas noches gracias 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 Gracias.